Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Comenzamos esta emisión con el parte positivo que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá durante una nueva jornada del Día Sin Carro. El Día Sin Carro, organizado para mejorar la movilidad y el medio ambiente en la ciudad, transcurrió con normal tranquilidad. El sistema Transmilenio aumentó en un 20% el número de pasajeros y los habitantes de la capital aprovecharon para ir a sus trabajos a pie o en bicicleta. Sin embargo, no faltaron los conductores infractores de esta medida. Se reportaron alrededor de 300 comparendos. Para la Policía Nacional es muy positivo. Hemos brindado una cobertura en los diferentes corredores viales, en el Transmilenio y en las diferentes ciclorrutas, lo que nos ha permitido que hasta el momento registremos un parte de tranquilidad. La Dirección de Investigación Criminal capturó en Medellín a cinco integrantes de una banda dedicada a la falsificación de documentos para facilitar la aprobación de visas. Según la policía, tres de los capturados se encargaban del reclutamiento de personas a través de agencias de viaje ficticias, mientras que las otras dos realizaban la documentación para la supuesta obtención de visa americana. De esta manera lo que pretendían era elevar el perfil económico de las personas, igualmente demostrar el arraigo de esa persona con el país y que no se iba a quedar allá en los Estados Unidos, de manera que buscaban inferir en los oficiales consulares el hecho de que era una persona que se le podría dar la visa porque no se iba a quedar allá. Cerca de dos años duraron las investigaciones de la Dirección de Investigación Criminal y la Fiscalía para poder proceder a las órdenes de captura. Más de 150 personas habrían alcanzado a viajar al exterior bajo esta modalidad fraudulenta. Por la Fiscalía y por la DIJIN fueron capturadas 39 personas que estaban tratando de lograr de manera fraudulenta su visa utilizando estos documentos falsificados. Los capturados tendrán que responder ante la justicia por tráfico de migrantes y falsedad en documento público y privado. 42 menores de edad procedentes de la ciudad de Bucaramanga llegaron a la capital del país sin ningún control de sus padres, alterando el orden público y causando daños materiales en la ciudad. El día de ayer en 9 de la tarde, por informaciones de la comunidad, nos indican que cerca de 40 jóvenes que venían por la autopista norte venían haciendo toda clase de desmanes, lanzando piedras hacia los vehículos, rompiendo los mismos. Los menores de edad llegaron hasta la ciudad de Bogotá cometiendo actos vandálicos para lograr entrar al partido del Bucaramanga, razón por la cual en horas de la mañana fueron recluidos en un hogar de paso para menores. El llamado de la policía va dirigido a los padres de familia para que ejerzan más control sobre sus hijos y de esta manera eviten que terminen cometiendo actos delictivos o siendo víctimas de otros delincuentes. Aquí la situación es que estos jóvenes parecieran que fueran rueda suelta, de tal manera que el llamado de atención a los padres de familia para que establezcan qué compañías tienen y sobre todo que ejerzan el control para fin de evitarles que tengan situaciones que lamentar en torno a su integridad. En Timbiquí, departamento del Cauca, fue capturado el presunto responsable el asesinato de una menor de 14 años. Los hechos se registraron el pasado mes de diciembre en Palmira Valle y sin embargo el sindicado, quien responde al nombre de Teodoro Torres Montaño y quien tenía ya una orden judicial para su captura, habría huido hacia el Cauca tratando de evadir el trabajo policial. La menor presenta, de acuerdo al dictamen de medicina legal, asfixia mecánica. Fue abandonada en un paraje, en un cañadusal, cercano ahí a la localidad del municipio de Palmira. No se ha podido establecer realmente si sobre la menor hubo acceso carnal de manera violenta. Lo que sí es cierto es que la vieron con este sujeto, lo que permitió realmente identificarlo como el agresor. El Departamento de Policía Cauca sostiene su ofensiva contra los grupos delincuenciales y continúa invitando a la comunidad a que denuncie cualquier hecho o acción que atente contra la seguridad y convivencia ciudadana, en especial cuando están relacionados con menores de edad. La Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien suministra información que lleva a la ubicación del hombre que disparó contra dos hermanos en la localidad de Suba. Hemos dispuesto un grupo de investigadores para que en unión con el cuerpo técnico de la fiscalía continúe y fortalezca la investigación que nos permita dar con la captura del autor de este homicidio. Y finalmente estamos ofreciendo una suma de hasta 10 millones de pesos que nos permita recolectar información veraz y oportuna que nos lleve a la captura de este autor material de este homicidio. El hecho se dio a conocer el pasado jueves, cuando fueron difundidas las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Suba. Inicialmente el ataque iba dirigido contra Edison Cortés, a quien el homicida le disparó en la cabeza. Su hermano intentó detener al agresor, pero también recibió varios disparos que finalmente le causaron la muerte. Sabemos que esta persona está en algún punto de la ciudad o del país y por tal motivo recurrimos a la ciudadanía para que lo denuncie, habrá absolutamente reserva. La Subdirección General de la Policía Nacional, a través de la Dirección Administrativa y Financiera, invita a la ciudadanía a participar en la divulgación del Plan Anual de Adquisiciones de la Institución que se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Social de Agentes y Patrulleros el próximo 14 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Hacemos una pausa para llevarles mensajes de interés en seguridad al día. Río Bogotá. Una mujer cayó en él y es arrastrada con fuerza. Su destino sería el que escogiera la naturaleza. Afortunadamente, el auxiliar de la policía, César Muñoz, hizo el compromiso de estar siempre ahí y en contra de la corriente, pero en el mismo sentido de su valentía, logró rescatar a la mujer y le devolvió la esperanza a toda su familia. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Gracias por permanecer con nosotros. En la vía Manizales, Bogotá, la Policía Nacional recuperó 30 loros y guacamayas bebés, las cuales eran transportadas de manera ilegal en un vehículo de servicio público. En los hechos, una persona fue capturada. En un puesto de control de la seccional de tránsito y transportes del departamento, mediante un registro a un vehículo público, fueron incautados 30 especies de fauna silvestre, más exactamente loras y guacamayas. En el bus procedente del municipio de La Dorada, Caldas, con destino a la ciudad de Cali, fue capturado el hombre de 24 años de edad, quien tenía antecedentes por tráfico de fauna y quien transportaba las especies en condiciones que no eran las adecuadas y por las que estaban en peligro de muerte. Primero, tener en cuenta que es un delito, que debemos cuidar las especies de fauna silvestre porque están protegidas por la ley colombiana y la invitación para que denuncien este tipo de casos, ya que incurrirán en delitos ambientales. Hoy las autoridades entregan recomendaciones para evitar ser víctima del gemelé o de vehículos. Una de las mayores aspiraciones de la familia colombiana es poder tener un vehículo de trabajo o familiar. La historia de Víctor Manuel nos enseñará por qué es importante tener en cuenta elementos de legalidad a la hora de comprar un vehículo. Bienvenidos a nuestra historia de hoy. Para el mes de octubre del año pasado, 2013, se acerca el señor Mención manifestando que cuando fue a hacer pago de sus impuestos había un vehículo que ya había sido cancelado los mismos. Hicimos el negocio como cualquier negocio se hace, y ya pues, ya de ver esto, ya entonces nos fuimos a hacer los papeles. Cuando llegamos a hacer, a tránsito, a hacer los papeles, cuando ya nos dijeron, pero aquí la señora que aparece para hacer el traspaso, entonces el señor me dice, si no, yo soy el dueño, ¿cómo así? Yo soy el dueño. No, pero es que hay una señora que está por medio ya de una venta del carro, ya fue vendido. Entonces le digo yo, no, pero si mire la camioneta al frente, ahí está al frente, yo la tengo, yo la trabajo. Entonces ahí es donde ya le doy otro plazo al señor, le digo, bueno, arregle mi problema, me arregla el problema. Por consiguiente, el señor al observar esta situación, se acercó inmediatamente a las oficinas de la seccional automotores e instauró la denuncia. Al enterarnos nosotros del caso, procedemos a dirigirnos a la Secretaría de Movilidad y verificar la carpeta y el historial del vehículo, encontrando que efectivamente otra persona ya había hecho la cancelación del impuesto con un vehículo de la misma placa y del mismo color y obviamente del mismo modelo. Mientras lo investigaron, o sea, investigaron el carro mío, sí, pues fue detenido. Iniciamos con las actividades de ubicación y verificación, labores de vecindarios respectivas y encontramos a una persona con un vehículo similar, una camioneta loop similar, con el mismo número de placa. Esa persona accedió voluntariamente a traer el vehículo. Bueno, en el caso que acá estamos observando, del señor Don Víctor Manuel, tenemos dos vehículos con las mismas características. Se trata de unos vehículos Chevrolet Blue modelo 1987, los cuales se encuentran gemeliados. Es decir, fueron clonados para poder burlar a las autoridades en cuanto a la identificación de estos vehículos. Al hacer el respectivo revenido químico, se estableció que la camioneta del señor era la original y que la otra camioneta había sido regrabada. Yo estaba más perdido que... Yo decía, a cualquier momento me recogen mi carro y... No, yo no tengo nada. Mi plata que di ya era perdida. Lo que esto permite es que estos tramitadores penetren las actividades normales de las secretarías de movilidad a nivel país y lo que hacen es coger el historial de los vehículos y falsificarlos para generar otro vehículo similar, con la misma placa, pero obviamente diferentes sistemas de identificación. Lamentablemente se ha vuelto una práctica común entre los tramitadores porque muchas personas no realizan la revisión técnica de sus vehículos, que es un requisito... Debería convertirse en un requisito fundamental por parte del ciudadano para poder desarrollar esa actividad comercial. Verifique primero para comprar su vehículo, que eso es importante. El trámite es sencillo y el ciudadano que requiere hacer revisión técnica a su vehículo, en primera instancia tiene que cancelar una suma de dinero oscilado entre los 35 mil a los 45 mil pesos en el Banco Popular. Posterior a ello se acerca con la consignación y los documentos del vehículo. Allá los van a atender funcionarios, técnicos, profesionales en identificación de vehículos, quienes van a establecer las características de los vehículos y la originalidad de los mismos. Le digo a la gente que tenga cuidado cuando compren su vehículo, que verifiquen primero, que tengan cuidado, porque se mete uno en problemas. Finalmente, nuestra recomendación es que todos los trámites a la hora de comprar un vehículo son intransferibles, son personales. Nuestra sugerencia, no use tramitadores. A todos ustedes, muy buenas noches. Los esperamos el lunes con una nueva emisión de Seguridad al Día. También puede ver nuestra labor a través de www.youtube.com barra Policía Colombia. Policía Nacional de los Colombianos, un compromiso de corazón. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!